Vamos a ubicarnos en una esquina, una esquina en la que parece se repiten los siniestros viales. San Luis y Santiago. Fíjense, lo primero que mostramos es la imagen del cartel de pare. Claro, porque es insólito que este tipo de hechos se generen en esquinas que justamente están señalizadas, pero evidentemente alguien no respeta este tipo de señales. Estamos hablando de un joven que manejaba su auto y que al llegar a la esquina impactó contra esta moto que vemos allí tirada en el piso. El conductor estuvo tendido en la calle hasta que finalmente fue ascendido por personal de emergencia. Vecinos manifestaron que ese cruceo, que en esta misma esquina se suelen repetir este tipo de choques. Como decíamos, hay un dato que no pasa desapercibido y que tiene que ver con la presencia del cartel que dice pare. Pero evidentemente no se respeta y se terminan generando estos siniestros. Estaba bien, estaba consciente y lo trasladaron ahora para el hospital San del Centenario para hacerle algunas tomografías, algunas placas para ver cómo se encuentra, pero consciente, golpeado obviamente porque fue un impacto fuerte. Iba con la esposa, familiar de nosotros, ella también estaba un poco golpeada, pero nada que lamentar, gracias a Dios. ¿Se va el casco? Sí, los dos iban con casco. ¿Y qué fue lo que pasó? Y no sabemos, mi hija trabaja ahí, escuchó el impacto, pero al parecer ahí en la esquina vemos que hay dos señales de pare, capaz el conductor no la respetó y pasó y se produjo el siniestro. ¿Puede ser que no las haya visto a lo mejor o lo pudo haber encandilado el sol a lo mejor también? Capaz también, como te dije, mi hija trabaja ahí, ella dice que todo el tiempo acá hay accidentes casi a diario, es un cruce muy, yo creo que hace falta un semáforo de todos modos.